El anterior equipo. Bueno, vamos a ver. Nosotros, lógicamente, lo que entendemos es que cualquier persona que haya tenido responsabilidades o que haya participado de alguna manera en el proceso de salida a bolsa o en cualquier decisión posterior relacionada con el mismo, pues tiene un conflicto de interés, lógicamente, y entendemos que esa persona no va a solicitar la restitución de su inversión. Si lo hiciera, estaría en cualquier caso fuera de la propuesta que estamos haciendo ahora mismo.